Hola, mi nombre es Flor y este es el primer video de electrónica que voy a explicar. Es el más básico, que es cómo encender un LED. Aquí voy a utilizar un cargador de un celular, que este me va a dar 5 voltios. Y ya aquí tengo la resistencia como una incógnita y con la ley de Ohm voy a calcular cuál es el valor de la resistencia. Esto lo voy a hacer con las especificaciones del LED. En este caso voy a utilizar un LED de color rojo. La ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje que se le aplica al circuito e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Para saber el valor de la resistencia, pues nada más se va a despejar. Y R va a quedar que es igual al voltaje entre la corriente. ¿Cuál es el voltaje? En este caso, como es de un cargador, son 5 voltios. Entonces R es igual a 5 voltios entre la corriente. ¿Cuál es la corriente del LED? En las especificaciones es aproximadamente 0.20 miliamperes. 0.20 miliamperes, hay que dar cuenta, 20 miliamperes lo podemos transformar a 20 por 10 a la menos 3. Esto es lo que significa a la menos 3, que es miliamperes. Si fuera a la menos 6, fuera microamperes, si fuera a la menos 9, fuera nanoamperes y así. Menos 12, picoamperes. Es decir, cuando el exponente, en este caso es menos 3, es negativo, significa que es una cantidad pequeña. Si fuera a la 3, significa mil, a la 6, significa millón y así. Bueno, este es otro tema, pero es para cuando vean circuitos que contienen esta información. Bueno, sabemos que el voltaje son 5 voltios. Y la corriente, les acabo de decir que son 20 miliamperes, que lo transformé a 20 por 10 a la menos 3. Es decir, 20 por 10 a la menos 3 amperes. Voy a utilizar la calculadora. Y 5 entre 20 por 10 a la menos 3. Y eso me da un valor de 250 ohmios. R me da igual a 250 ohmios. No necesariamente tiene que ser exactamente esta resistencia. Por en el caso yo tengo esta resistencia que es de 220 ohms. ¿Cómo saber cuál es el valor de la resistencia por el código de colores? En este caso el código de colores, el primero es rojo, que es el número 2. Hay otro rojo, que es el número 2. Y el multiplicador, que es el café, se multiplica por 10. 22 por 10 es igual a 220. El caso es que esta resistencia es de 220 ohms. Aquí esta es la incógnita de 220 ohms. Una vez que ya sé el valor de la resistencia, pues lo único que queda es hacer el montaje de circuito. Aquí me está diciendo que el positivo, bueno lo voy a empezar por este lado. Vemos, esta es la parte negativa, positiva del LED. Y esta es la negativa. ¿Cómo identificar? Pues esta que está aquí, esta parte del símbolo, significa que este va conectado al negativo. Aquí está el LED. La parte positiva, la grande, es la positiva y la chica es la negativa. Voy a conectar el LED. En las protoboard no se debe de conectar así, porque sería el mismo punto de conexión. Se debe de conectar así. Cualquiera de las líneas, a cualquiera se puede conectar. Ya sabemos, ahí está conectado el LED. La pata larga, voy a poner la pata larga para este lado y la corta para este lado. Bueno, ya tengo conectado el LED. Esta es la larga y la corta. Dice aquí que la positiva, que es la pata larga, va conectada a una pata de la resistencia de 220 ohms. ¿Dónde dejé la resistencia? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Bueno, como les decía, dice aquí que el positivo LED va a una pata de la resistencia. Vamos a conectar la resistencia. Recordad que no se debe de conectar así, sino que así. En cualquiera de las líneas. Puede ser en esta, en esta, en esta, en la que sea, o en este lado, no importa. Siempre y cuando no conectamos de manera horizontal. Ya he conectado, cuidado con que no se vayan a arrancar las patas de la resistencia. Está un poco doblada esta, se me dificulta. A ver, la voy a desdoblar así. Bueno, ya he conectado la resistencia. Dice aquí, como les dije, el positivo va a una pata de la resistencia. Voy a utilizar un cable. Estos cables, pues, los compré. Por lo regular se suele usar el azul para el negativo. Esto es para identificar mejor el circuito. En este caso voy a usar el azul. Para unir la pata de LED, la positiva, que es la larga, con la resistencia, voy a utilizar un cable. Y la voy a poner a la misma línea en la que tengo la pata positiva. La misma línea. Esto es para, es como si las estuviéramos juntando. Y la, me dice que esto me va a conectar con la otra pata de la resistencia. Con la otra pata de la resistencia, con una pata de la resistencia. Es decir, en la misma conexión de una pata de la resistencia. Ya con eso estoy uniendo una pata de la resistencia, observen, con la pata positiva del LED. Luego me dicen que la otra pata de la resistencia va al positivo. Entonces voy a utilizar un cable. Bueno, aquí utilicé un cable azul porque no hay yo más, pero por lo regular se identifica el azul al negativo y el positivo al... Lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta, nada más para... Justificar este... Sí. Luego me dice que la otra pata de la resistencia va al positivo de... Al positivo de la alimentación. Es decir, la otra pata de la resistencia, que es esta. No tengo color rojo, voy a utilizar un naranja. Que la otra pata va al positivo. Al positivo es cualquiera de estas líneas. Ya está. Acá. Luego ahora me dice que... Que el negativo de la batería, es decir, la parte azul esta, va al negativo del LED. Es decir, este es el color azul, el negativo de la batería, que es esta. Va al negativo LED, que es esta acá. Ahora, vamos a hacer aquí para asegurar que haya alimentación en todo el circuito. Voy a conectar el positivo con el positivo ahí. Una vez esto, nada más falta que meter la alimentación. Pelé los cables del... Del... Del cargador. Y aquí, lo que voy a hacer para... Vamos a hacer. Ya aquí, ha encendido el LED. Que es lo que hice. Conecté un cable positivo a la protobor. Otro negativo. Luego con los... Como no está muy bien pelado esto. Lo que hice para que haya... Conducción de electricidad. El positivo del cargador. Lo conecté al... Al positivo, al que está el cable este y el otro al negativo. Y ahí enciende. Y ya este es un circuito de los... "...